Música ¿Está bien? ¿Estás tranquilo? ¿El idioma no tienes problemas? Bueno, algunos problemas, pero... Tú naciste aquí, ¿no? Sí 5, 4, 3 Desde el cemento anterior estamos empezando Entrar en el tema de los minerales estratégicos Que hay en Venezuela y que pueden ocasionar Algunos problemas a nivel global Y que el senador Rodríguez Estaba empezando a enumerar ¿Cómo hacemos para que la comunidad norteamericana Entienda la realidad del problema que es Venezuela? Porque, como tú acabas de decir Allá hay unos minerales estratégicos Allá hay unas conexiones con lo que pudiera llamarse El terrorismo internacional Y aparte de eso, todo un proceso de narcotráfico Corrupción, lavado de dinero Atropello de los derechos humanos ¿Pero cómo hacemos para que la comunidad americana Para que el ciudadano que va a hacer mercado en Kendal Entienda que lo que hace el mercado puede tener problemas Si Venezuela sigue este gobierno que está? Sí, sí, sí Para poner la atención debida sobre el problema Hay que ser realistas Y yo creo que primero siempre tenemos que priorizar Los derechos humanos y la democracia en Venezuela Pero además de eso, hablar Pero este gobierno pareciera que los derechos humanos Lo está sacando como de la cuenta Me parece a mí Sí, mira, obviamente no apoyo al presidente Trump Pero otra vez Básicamente lo que ha hecho Trump Es continuar las sanciones Y ampliar las sanciones Que elaboró el presidente Obama Aunque otra vez Trump siempre habla Como que está haciendo más de lo que está haciendo Eso es la realidad Así que además de hablar de los derechos humanos Hablar de los vínculos con el terrorismo internacional Y obviamente con el narcotráfico Para que Venezuela sea realmente una prioridad Pero también, mira, mi experiencia en la legislatura estatal Sobre todo, mira, mencioné que Goldman Sachs Ha contratado a todos estos robistas Así que hay intereses bien poderosos Sobre todo de negocios Que empujan para no tener este tipo de sanción Ahora lo que estamos hablando con Venezuela Son sanciones a esa cúpula de Maduro No son sanciones generales contra el petróleo Que podía ser dañino a la democracia En este momento En un futuro no sabemos No, el problema humanitario que sería severísimo El problema humanitario sería catastrófico Pero es bien pensado Y todos estamos de acuerdo Que ampliar ese programa De poner presión sobre esos individuos Sobre esa organización Lo más que podemos Porque ellos tienen obviamente muchos negocios Y muchos vínculos a los Estados Unidos financieros Así que todo lo que podemos hacer Para desarmar esa organización Es lo que deberíamos seguir haciendo a nivel federal ¿Y tú crees que... ¿Qué se puede hacer? Vamos a pensar un poquito ¿Qué propondrías tú Como una ley 70 hacia el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué se pudiera hacer en ese sentido? Sí, porque mira Hasta ahora la lista es bastante corta De quién Son 30 personas Correcto O sea que eso se puede ampliar Las sanciones pueden ampliarse mucho más Y también siempre hemos hablado Aquí en Miami De todos los vínculos que hay Entre sectores financieros aquí en Miami Y lo que está ocurriendo en Venezuela Y tenemos que usar las herramientas que podemos O sea las leyes de inmigración Leyes financieras de los bancos Y realmente priorizar ese esfuerzo De identificar quiénes son esas personas Que están parte del régimen venezolano De Maduro Que son los que están violando los derechos humanos Y poner todo lo posible para sancionarlos Así que sería ampliar estos programas Y dar más autoridad Que se pueden usar estas herramientas Para impulsar eso Ahora vamos en sentido contrario Y también asistencia humanitaria Eso es la clave también Y eso digamos es algo muy concreto Y triste de Washington En manos de los republicanos actualmente Tanto Trump como los miembros del Congreso No todos Porque hay muchos En el sur de la realidad Que están hablando de eso Pero el hecho de cortar estos programas De asistencia humanitaria En Latinoamérica Pero sobre todo en Venezuela Para mí es vergonzoso Deberíamos ampliar eso Y hacer todo lo posible Para apoyar a esos grupos Que están ayudando Ahí querido ¿Qué pasa si Maduro hoy Por razón que sea Ya no es presidente ¿Cómo ayudaría una legislatura Con José Javier Rodríguez Como diputado A que Venezuela se reinstale En una democracia plena Y con todos los derechos humanos? Sí, mira Como cubano americano Gran diferencia que tenemos Con Venezuela Con Cuba Es que en Cuba No hay una oposición No hay oficiales electos De la oposición Que puedo ir y hablar con ellos Lo triste de Venezuela Es que La democracia existía Y estaba No sé Bajo ataque Bajo ataque Y ya no existe Obviamente Pero obviamente Contigo Y muchos otros Tenemos Personas que sirvieron Constituyentes en Venezuela En el gobierno Así que yo miraría Lo que recomiendan Porque si ya no está Maduro Ojalá Pero eso no quiere decir Que ha cambiado La situación en Venezuela Así que Todo el apoyo Que podemos dar A los opositores Que realmente han mostrado Que creen en la democracia Quieren defender Esas instituciones Democráticas en Venezuela Hacer todo posible Para apoyarlos Y otra vez Si no hay Un Nicolás Maduro Puede haber alguien peor Así que Tenemos que poner Las sanciones De una forma Donde está En inglés Se diría Targeted ¿Cómo se dice? Apuntando Apuntándolos Ahora Tú trabajaste En Senegal Como cuerpo de paz En pequeños negocios Correcto En Venezuela El 60% De los negocios Ha cerrado En los últimos Cuatro años En los últimos Cuatro años ¿Cómo se lograría O se buscaría O se procuraría Que alguna organización Internacional Americana Ayudar a los venezolanos A emprender negocios? Sí Mira Por tres años Yo era un voluntario Con un programa De Estados Unidos Que era para apoyar Otros países En su desarrollo Y uno era En negocios pequeños Yo diría dos cosas Primero Si hay ese apoyo directo Donde yo estaba trabajando A tratar de De ayudar Y apoyar Al crecimiento De negocios pequeños En este caso En África Pero yo creo Que lo que Mucho más importante Son los reglamentos De comercio Los reglamentos De bancarios Y otras cosas En este país Que ayudan A crear El ambiente Donde en otros países Pueden crecer Esos pequeños negocios Porque en muchos Países del mundo Es muy muy difícil Tener un negocio Pequeño Por cuestiones De monopolios Bueno Venezuela Es el último país Competitivo del mundo Ahorita según Todos los rangos O sea En todos los parámetros Que hay Venezuela es el último País en materia competitiva Y el peso Del ejército En diferentes negocios Y eso es algo Que durante el tiempo De Obama Estaba haciendo Algo Era algo Que se estaba estudiando Cómo se puede Crear el ambiente En otro país Donde Los negocios Pequeños Tienen una ventaja Y algo Que podemos hacer aquí Que no requiere Negociar con otros países Necesariamente Son los reglamentos Que tiene el departamento Del tesoro Reglamentos que tiene El departamento De comercio Para cómo es que Vamos a permitir Los negocios Sobre todo Los bancos Y los Los que Los financiistas La parte financiera Pero también El comercio Para tener un privilegio Para aquellos negocios Pequeños El desarrollo comercial Y financiero Correcto Correcto Ahora Tú como Diputado A esta ciudad Cómo nos ayudarías A nosotros Como venezolanos En entrar en este país En terminar De instalarnos en este país O sea No es el caso de uno Porque ya uno está aquí Desde hace mucho tiempo Pero la gente que llega nueva Que tienen venezolanos Con montones de carreras Y con una serie De factores positivos Para esta comunidad Sí, mira Hay propuestas de ley En el Congreso Que hasta ahora No se han No han tenido Apoyo Pero que Que tienen Precisamente Como motivo De apoyar La comunidad venezolana Que ya está aquí Y la que está llegando Y una propuesta Y que he apoyado Hace mucho tiempo Ahora Es la idea De un TPS Un estatus Temporal Que protege A los venezolanos Que ya están aquí Que obviamente No pueden regresar Por razones Económicas Y que no luce fácil Después lo que le pasó A los nicaragüenses Correcto Y otra vez Mira Obviamente no soy del partido Del presidente Pero el presidente Tiene Tuvo una chance Tuvo chance De renovar Estos programas Para los nicaragüenses Salvadoreños Haitianos El año que viene Y no ha mostrado Que quiere renovarlo Así que Es un camino Muy difícil Yo creo que Apoyar estos proyectos De ley En el Congreso Que tienen como Motivo A ayudar De una forma migratoria A los venezolanos Que están aquí Y los que tienen que salir Por razones de asilo Yo apoyo eso Pero también Ver que otras cosas Podemos hacer Muchas gracias Senador Gracias a ti En nombre del venezolano En nombre de EBTV Le damos las gracias Por estar con nosotros Y por haber asistido A este programa Porque nosotros Queremos tener El mejor contacto posible Con el gobierno De los Estados Unidos Y con Lo que puede ayudar A transformar Lo que ocurre en Venezuela Yo soy José Hernández Este es el papel De los venezolanos Gracias por estar En EBTV ¡Gracias!